Gracias por todos los correos recibidos, por los mensajitos, por los llamados. Es un señal de que quieren seguir conociendo de este nuevo paradigma en nutrición, de nutrición evolutiva, basada justamente en nuestro genoma humano. Como les dije anteriormente, voy a tratar de responder todas las preguntas que llegaron a mi correo. Hoy elegí la de Noelia, que en realidad es uno de mis temas favoritos, que es el ácido escórbico. Como les dije anteriormente que debíamos suplementarnos todos los días con ácido escórbico, ella me pregunta por qué. ¿Por qué necesitamos suplementarnos con ácido escórbico? El ácido escórbico ustedes ya lo conocen, es la vitamina C. Pero ¿qué pasa? Nosotros con la comida, con lo que estamos comiendo actualmente, no alcanzamos a cubrir ni el mínimo, mínimo de la recomendación diaria, ese mínimo de 70 microgramos, que simplemente es para evitar padecer una enfermedad, como ustedes saben, que es el escorbuto, y nada más. O sea, para que tengan una idea, para descubrir 70 microgramos de ácido escórbico, tengo que ir a mi plantita de naranja, cortar la naranja, pelar la naranja, sentarme a comerla, y recién ahí absorbí esos 70 o 60 microgramos de ácido escórbico. Pero eso es una necesidad básica, no es una necesidad óptima personal. Nuestro cuerpo no fabrica ácido escórbico, los animales sí lo fabrican, ellos se curan rápidamente las heridas porque cuando se cortan empieza su cuerpo a producir ácido escórbico y se cicatrican rápido las heridas. Pero nosotros sí o sí necesitamos suplementarnos. ¿Por qué? Porque es el antioxidante por excelencia de nuestro cuerpo. O sea, hace que todas las funciones de nuestro cuerpo actúen de la manera que tienen que actuar. Tengan en cuenta una cosa, a partir de los 30 años, nuestro sistema biológico, chicos, así va, en picada, sí o sí tenemos que empezar a suplementarnos cada vez más con ácido escórbico. Y obviamente depende de esa cantidad, del momento biológico que estamos viviendo, o del momento ambiental en el cual nos estamos encontrando. Para que tengan una idea, el ácido escórbico es un poderoso antioxidante que nos protege, digamos, del daño oxidativo de los radicales libres. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que nuestro cuerpo libere radicales libres? Comida, chatarra, estrés crónico permanente, el fumar, estar en ambientes de humo contaminados, todo eso hace que, bueno, pase lo que pase, y el ácido escórbico es una barrera que nos cuida. ¿Sí? Es el formador de nuestro propio colágeno. Sin ácido escórbico, nuestro cuerpo no forma colágeno. ¿Y el colágeno dónde está? En la piel, en el pelo, en las uñas, en todos los sistemas, en el cerebro, en todos lados hay ácido escórbico, perdón, hay colágeno. Si no le damos ácido escórbico justamente a nuestro cuerpo, ese colágeno no se puede producir y ahí aparecen todas las enfermedades, nos contagiemos virus, bacterias, parásitos, millones de cosas. Ahora, ¿cómo hacemos para cubrir? Porque necesitamos mucha cantidad de ácido escórbico. Yo siempre hago este ejemplo fácil. Una persona sana, por ejemplo, una persona que pesa, una mujer que pesa 60 kilos, viene consumiendo 60 gramos de ácido escórbico. Les voy a mostrar el que uso yo, que es de origen farmacopea. A ver si lo puedo abrir. Este que es un polvito, ¿sí? De origen farmacopea porque, bueno, es puro. Entonces, 6 gramos serían más o menos media cucharita de las de café por toma a lo largo del día. Bueno, es una persona que viene tomando esto, viene re bien, sanita, todo. ¿Qué pasa? Se olvida de tomarlo, como me pasa a mí muchas veces. Me olvido de tomarlo. Una semana sin tomarlo, pesco un resfrío. ¿Cómo hago después? No voy a necesitar más 6 gramos de ese escórbico. Voy a necesitar 30 gramos de ácido escórbico por día para aumentar mi sistema inmune y para matar justamente el virus que me produce el resfrío. Así, esto, la cantidad, va a ser diferente según diferentes tipos de patologías. El ácido escórbico es un preventivo del cáncer, por eso toda persona debería tomarlo a diario porque protege a nuestras células. Y también el ácido escórbico, pero en megadosis, que se dan vía venosa, para que tenga una edad de unos 150 gramos por día, bueno, se usa como quimioterápico, o sea, mata las células cancerosas. Eso obviamente lo hacen profesionales que están dedicados al tratamiento metabólico del cáncer. Pero también el ácido escórbico, así, como ustedes lo ven, se usa para evitar la fatiga, para bajar nuestro cortisol cuando está alto, cuando estamos muy estresados, se usa para bajar el colesterol. Es un poderoso, como le dije antes, estimulante del sistema inmunológico, formador de colágeno para estar más lindos y todo eso. Pero algo que les voy a contar. La cantidad mínima que se, digamos, que se sugiere como óptima personal, está muy buena esto porque por ahí me preguntan, ¿y cómo sé cuánto es mi dosis óptima personal diaria? La dosis óptima personal la van a manejar ustedes mismos. Yo les saco un valor que sea tantos miligramos por kilogramos de peso actual, y de ahí se va agregando hasta que se produzca una leve diarrea osmótica. O sea, el enterocito deja de absorber, cuando ya dice, no, no, ya está, con esto estoy bárbaro, no necesito más, y ahí se da una leve diarrea osmótica. O sea, siempre cuento también mi historia, ya hace muchos años que estoy con el ácido escórbico, cuando empecé a tomar tomaba poquito, tomaba 5 gramos diarrea osmótica. Ahora estoy muy acelerada, duermo muy poco, muchos pacientes, mucho trabajo, entreno, todo eso, entonces tomo 20, 30 gramos por día y no me produce ningún tipo de alteración de diarrea. O sea que en la misma persona la cantidad de ácido escórbico va a variar justamente según el momento en el cual está transitando. Otra pregunta que me hizo Cristina, creo que es, sí Cristina, me preguntaba justamente algo del ácido escórbico, me decía si era lo mismo el ácido escórbico sintético que el ácido escórbico proveniente de un alimento. Por supuesto que es lo mismo, ¿por qué? Porque los dos actúan a nivel molecular, o sea, para el cuerpo es una molécula, la función es de una molécula. Por ahí está bueno si ustedes pueden conseguir productos frescos, que cortan el perjil, comen, cortan la naranjita, como les digo, lo comen, y suplementarlo con lo que falta con el ácido escórbico. ¿Y por qué les digo este, en polvo, farmacopea, en calidad farmacopea? Porque tampoco podemos cubrir la cantidad que necesitamos en gramos con comprimidos. ¿Cómo hacemos para usar cantidad de estériles de comprimidos a lo largo del día? Y a su vez todos los comprimidos, ustedes saben que tienen agregados de excipientes, colorantes, lactosa, endulzantes, que ya saben, no están buenos para nuestro cuerpo. Así que bueno, tengan en cuenta, el ácido escórbico es un nutriente esencial, necesitamos consumirlo todos los días, se usa para tratamiento, para prevención. En pacientes que tienen cáncer, también deberían suplementarse. Las cantidades son diferentes según el momento en el que están padeciendo el cáncer y el momento, si están con quimio, si están con rayos, o si se van a hacer mater a una cirugía. Bueno, las cantidades también dependen de todas esas cosas, pero tienen que tener un protocolo sistemático, justamente, de ingesta de ácido escórbico. Lo mezclan con agua, agua preferentemente sin cloro, y lo van tomando a lo largo del día. Bueno, espero que les haya sido útil y sigan próximamente con el resto de las preguntas. Chau, chau.